En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con el Estado, el romanticismo y también con la justicia en un camino inevitable hacia la posmodernidad en la que el Estado se debilita progresivamente y la justicia resulta cada vez más impotente para enfrentarse al comercio y a las exigencias que dispone el comercio ya en nuestra vida del siglo XXI. Voy a referirme aquí a un capítulo del libro de Paulo Prodi al que hemos dedicado una serie de sesiones con anterioridad para reflexionar a partir de las palabras y de las observaciones de Paulo Prodi sobre lo que supuso la entrada del romanticismo en el escenario de la historia y las relaciones que el romanticismo ha mantenido básicamente con el Estado, sobre todo con la justicia y en particular con las exigencias que el comercio y que los amigos del comercio una amistad de la que los consumidores también formamos parte porque el principal enemigo del comercio es aquel que no lo usa, es aquel que no lo utiliza. Por lo tanto, cuando hablamos de los amigos del comercio hablamos también de nosotros, de los consumidores, de aquellos que precisamente se hacen colaboradores del comercio al comprar. El comercio no existe sin compradores, el comercio no existe sin consumidores. Por lo tanto, cabe decir que amigos del comercio somos todos aquellos que participamos en el comercio. Por lo tanto, a veces suele creerse que los amigos del comercio son simplemente los que venden o los que gestionan el comercio, pero es que el comercio no se puede gestionar sin compradores. Otra cuestión es la de los falsos amigos del comercio, etc. Pero aquí insisto, vamos a referirnos sobre todo a lo que supone la irrupción del romanticismo en las relaciones que históricamente mantenían el Estado por su parte, el comercio por la suya y naturalmente los diferentes poderes y tentáculos que un Estado absolutista, como era el Estado que provenía de la ilustración europea y europeísta, va a experimentar ante las consecuencias del romanticismo. Es decir, qué es lo que impone el romanticismo al Estado y al comercio y cuáles son algunas de estas consecuencias. Naturalmente no podemos abordarlas todas, pero no hay que olvidar que el marxismo es una consecuencia del romanticismo. El marxismo es una consecuencia del romanticismo, no deja de ser una utopía que se gestiona dentro de una filosofía romántica de la historia y una filosofía romántica de la economía. El marxismo es uno de los mayores idealismos filosóficos que ha habido a lo largo de la historia y sin embargo se presenta como si fuera un materialismo histórico, cuando en realidad es un idealismo histórico y es un idealismo filosófico desde todos los puntos de vista. Naturalmente parte de una realidad material, pero desemboca en la idealización absolutamente de todo aquello a lo que se refiere, empezando por una relación idealizada entre los seres humanos, cosa que es absolutamente imposible. En este terreno, en este contexto, nos vamos a mover durante la siguiente exposición y no puedo dejar de advertir la cita que tenemos el próximo 10 de octubre que nos han convocado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el área de Derecho Mercantil, gestionada por la profesora María Cristina Escribano Gamir, para hablar precisamente sobre una cuestión que tiene mucho que ver con estas otras cuestiones que aquí exponemos. Y allí reflexionaremos presencialmente sobre qué nos dicen Cervantes y el Quijote sobre el mercado y sobre el dinero, en particular sobre el comercio. Y plantearemos una cuestión que pondremos a disposición de los especialistas en Derecho y es si el Derecho Mercantil a lo largo del siglo XXI se va a imponer al Derecho Civil y de qué forma o con qué consecuencias relativamente previsibles. Esa será la reflexión que hagamos en la Iglesia Paraninfo de San Pedro Mártir de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo el próximo 10 de octubre a las 11 de la mañana bajo la coordinación del área de Derecho Mercantil de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pero, ya digo, estas cuestiones que allí plantearemos naturalmente no pueden desligarse, no pueden desvincularse de algunas de las observaciones que aquí vamos a plantear, insisto, a través de este libro de Paolo Prodi, que nos parece un libro absolutamente imprescindible para comprender la globalización actual del siglo XXI, aunque Prodi no se adentra precisamente en ese terreno, pero yo sí me adentro cuando analizo el libro de Prodi y, sobre todo, la importancia que tiene este tipo de asuntos desde el punto de vista de la interpretación de la literatura. Tengan en cuenta que yo no soy un especialista en Derecho Mercantil ni en ninguna faceta del Derecho, ni tampoco en Economía. Yo soy simplemente una persona que tiene un enorme interés por la literatura y, a través de la literatura, naturalmente, me pregunto qué es lo que esta misma literatura ha dicho sobre otras ramas del saber humano, sea el Derecho, sea la Economía, que a veces no han visto ni los juristas ni los especialistas en finanzas. Es decir, la literatura tiene un sexto sentido para interpretar la realidad un sexto sentido del que con frecuencia carecen otras actividades humanas que consideran que sus conocimientos sobre la realidad son mucho más seguros, mucho más solventes y mucho más positivos que cualesquiera otros. Pues yo considero siempre que la literatura tiene mucho que decir, sobre todo a quienes, desde otras ramas del saber humano, la ignoran. Y aquí vamos a examinar algunas de estas observaciones, de estas contribuciones que proceden del Derecho y de la Economía, pero las vamos a examinar desde la exigencia crítica de la literatura, que también resulta mucho más original de lo que habitualmente se cree. Todos sabemos que, a finales del siglo XVIII, que es el siglo en el que los Estados alcanzan el mayor absolutismo político conocido en la historia, los Estados ilustrados del siglo XVIII son aún mucho más absolutistas que el Estado absolutista español del siglo XVII, son mucho más inquisidores y mucho más inquisitivos, mucho más controladores. Y sobre todo lo son porque tienen aún más ganas de controlar de las que había en el siglo XVII y porque disponen de procedimientos incluso mucho más sofisticados. No hablemos ya de los procedimientos de los que puede disponer hoy un Estado, por muy democrático que sea. De hecho, los Estados democráticos actuales son muchísimo más vigilantes y muchísimo más inquisitivos de lo que era cualquier Estado absolutista del siglo XVI, XVII o XVIII. Lo que ocurre es que, como con frecuencia no establecemos estas comparaciones, nos negamos a verlas y aún nos negamos a reconocerlas. Pero evidentemente, si Luis XIV hubiera podido disponer de los recursos de control y de inquisición de los que hoy disponen los Estados del siglo XXI, naturalmente los habría desarrollado muchísimo más de lo que podría haber desarrollado al alcance de sus procedimientos. Y lo mismo habría hecho Lutero y Calvino, sobre todo estos dos últimos, Lutero y Calvino, y por supuesto, todo tipo de inquisiciones medievales, renacentistas y hasta contemporáneas. Por lo tanto, es indisociable del ser humano poderoso ejercer el control sobre aquel que tiene menos poder que él. Bien, en este punto, el Estado absolutista del siglo XVIII, tan ilustrado él, tenía tres poderes muy potentes para controlar el comercio, que eran, naturalmente, los tres poderes clásicos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y esos tres poderes, pese a estar teóricamente separados, al menos en los libros de Montesquieu, la realidad era muy otra. En la realidad, estos tres poderes, más que estar separados, estaban muy bien aliados entre sí y muy bien coordinados entre sí. En realidad, estos tres poderes, más que desarrollarse como poderes separados entre sí, era un tripartito, es decir, era una alianza de poderes, en virtud de los cuales el Estado lo controlaba absolutamente todo. De forma que, ejecutivamente, legislativamente y parlamentariamente, también, por supuesto, y judicialmente, el Estado controlaba todo tipo de actividades comerciales. Nadie va por libre en estos poderes, sino que va siempre en consonancia. Ahora bien, esta intervención histórica del Estado, que se había desarrollado, sobre todo, desde el nacimiento de los Estados modernos, desde el Renacimiento, plantea, por supuesto, un concepto de hurto, un concepto de robo, que es la llaga sobre la cual el libro de Paolo Prodi pone su dedo, el concepto de hurto, y pasamos del hurto como robo de propiedad ajena, el hurto como robo de algo que pertenece a otra persona, de la cual la otra persona es titular de los derechos de propiedad, pasamos al hurto como un robo en tanto que incumplimiento de las normas del mercado. Lo que ocurre es que las normas del mercado no se establecen de un día para otro, e incluso, una vez establecidas, suelen ir cambiando. Lo que no queda muy claro en las tesis de Paolo Prodi es si estas normas del mercado, si estas leyes del mercado tienen una legalidad inmanente que los seres humanos van descubriendo a lo largo de la historia, porque son preexistentes, y son inmanentes, y son trascendentes, y son casi metafísicas, y el ser humano las va descubriendo a lo largo de la historia, las va describiendo, revelando a lo largo de la historia, o si se trata de unas leyes del comercio construidas por el propio ser humano a medida que el comercio avanza. Más bien, Paolo Prodi viene a sostener que las leyes del comercio son trascendentes, son superiores al ser humano y superiores al propio comercio, pero inmanentes al comercio, y el ser humano debe supeditarse a ellas. Yo esto no lo considero así de ninguna manera. Yo soy totalmente racionalista y antropológico en este punto, y no considero que haya ninguna razón mercantil por encima de la razón humana. Es decir, la razón mercantil la construye la razón antropológica del ser humano, del mismo modo que la razón teológica no es inmanente o legalizada en sí misma por un Dios, sino que la idea de Dios es una construcción humana que cambia con la geografía y con la historia, cambia en el tiempo y cambia en el espacio. Las leyes del comercio cambian en el tiempo y cambian en el espacio. ¿Por qué? Pues porque según se viva en una determinada zona o en una determinada época, las condiciones del comercio son distintas. Por lo tanto, niego, a mi juicio, niego que haya una ley inmanente que regule el mercado y que el ser humano a lo largo de la historia vaya descubriendo el funcionamiento de esa ley y que sea justo el ser humano en tanto que cumple con esa ley o sea injusto en tanto que incumple con esa ley. El concepto de robo, el concepto de hurto, no está legalizado inmanentemente por unas normas del mercado, ni por una idea de Dios, ni por ninguna otra cosa, sino que está legalizado por lo que las leyes positivas en un determinado momento, en conjugación con el derecho penal, el derecho civil y el derecho mercantil y el derecho internacional público y privado y todos los derechos habidos y por haber, dispongan y determinen dentro de la organización política de un Estado y dentro de la organización poderosa de la República Internacional del Dinero o de los amigos del comercio. Pero ya digo, tan amigo del comercio es el que vende como el que compra. Naturalmente no es lo mismo vender miles de millones de euros o de dólares y comprar miles de millones de euros o de dólares que comprar simplemente algo que cuesta 5 euros. Es decir, la participación en esta amistad del comercio internacional no es la misma si uno es un gran inversor o si uno es un particular de muy poca relevancia económica. Pero amigos del comercio son todos aquellos que venden y consumen. Es decir, amigos del comercio son todos aquellos que disponen de una tarjeta de crédito y que disponen de dinero y que lo invierten y que lo utilizan. El que no es amigo del comercio es el que por mucho dinero que tenga no gasta nada. Es decir, alguien que tenga miles de millones de euros o miles de millones de dólares y no gaste ninguno de ellos no es en absoluto un amigo del comercio. Más bien es un enemigo del comercio porque se niega a intervenir económicamente en el mercado. Es lo que se ha denominado tradicionalmente como la usura, en definitiva. Pues bien, como advierte Prodi, este concepto de hurto que inicialmente es robar propiedades ajenas se amplía enormemente al concepto de hurto en tanto que alguien hace trampa en las normas del mercado. Y yo añadiría una tercera o incluso cuarta concepción de hurto que consiste en la supresión de la propiedad privada de tal manera que hay una entidad que es el Estado o los amigos del comercio o los falsos amigos del comercio que dispone en el funcionamiento del mundo de tal manera que nadie tenga nada propio. Pero que nadie tenga nada propio para que nadie pueda generar una riqueza que resulte alternativa a la riqueza que puedan generar determinados individuos que se declaran amigos del comercio y que en realidad son falsos amigos del comercio. Esto ya sería una cuestión que naturalmente nos situaría en un contexto de debate en el que yo naturalmente no voy a participar porque no tengo nada que resolver en este punto. Simplemente me limito no a tomar partido absolutamente por nada porque es inútil tomar partido absolutamente por nada. El partido ya lo toma la realidad. El ser humano lo más que puede hacer es interpretar la realidad para preservar su propia supervivencia frente a las adversidades de la realidad. Es decir, eso de tomar partido por la realidad y decir yo voy a intervenir en esta causa o en esta otra causa bueno, es una manera más o menos engañosa de vivir es una forma de dar a la vida no un sentido a la vida sino un pseudo sentido a la vida. La mayor parte de la gente que se pasa la vida buscando un sentido que dar a su vida lo único que hace es buscar pseudo sentidos que dar a su vida. Es decir, la vida ya tiene un sentido propio desde el momento en que existe por sí misma. Es decir, que es la razón de la preservación. En definitiva, el hecho de decir bueno, yo para preservar mi vida pues me voy a hacer esto o aquello o voy a hacer esto o aquello bueno, eso es una manera de engañarse uno a sí mismo es una forma de subordinarse a un autoengaño que no dudo que la gente lo necesite para poder levantarse cada mañana e ir a trabajar y decir que le gusta su trabajo y cosas por el estilo qué remedio te queda más que decir que te gusta tu trabajo eso es cosa tuya nadie te pregunta si te gusta tu trabajo o no en el contrato que se firma nadie se les pregunta le gusta a usted su trabajo o no le gusta eso es irrelevante por completo entonces los pseudo sentidos son cosa de cada uno ahora bien históricamente Prodi subraya dos cuestiones que se manifiestan sobre todo por sus repercusiones a finales del siglo XVIII estas dos cuestiones son las siguientes y cito a Prodi dice Prodi en primer lugar el nuevo derecho público sobre cuestiones de mercado se construye principalmente con la inserción de normas penales relativas al hurto tradicional es decir, el derecho penal está en alianza con el derecho mercantil si usted roba será castigado es decir, si usted incurre en hurto si usted comete robo o hurto será castigado es decir, el derecho mercantil dispone que haya un derecho penal que castigue el hurto el hurto como apropiación de cosas ajenas entendido como sustracción de bienes ajenos pero también como violación de las normas del mercado es decir, si usted firma un contrato que no cumple usted está hurtando usted está robando usted está violando, transgrediendo pactos las normas del mercado desde el fraude hasta la desobediencia de las normas dictadas por las autoridades en materia de precios tipos de cambio préstamos monopolios aduanas etc. y dice Prodi por poner un solo ejemplo basta citar la famosa ley Carolina la Lex Carolina promulgada por Carlos I en 1532 Carlos I de España aunque Prodi dice Carlos V como si fuera solo de Alemania nótese como se escribe la historia siempre en clave ajena a la propia historia española hasta los propios españoles hablan de Carlos V incluso que constituye la base del derecho penal moderno después de establecer y clasificar los diferentes casos de hurto en el artículo 159 y siguientes asignándoles agravantes y atenuantes según el valor de los bienes robados la edad del ladrón la reincidencia el estado de necesidad el artículo 170 equipara la malversación de origen contractual con el hurto lo cual tendrá innumerables consecuencias en los siguientes siglos y dará lugar a complejas interpretaciones es decir que ya en la España de 1532 un mandatario como Carlos I de España quinto de Alemania habló de Carlos I no de Ortega y Gasset Carlos I de España y quinto de Alemania primero de España Carlos primero de España quinto de Alemania no de Ortega y Gasset sino de Carlos I ya advertía que el hurto no era simplemente el robo de una propiedad ajena sino hacer trampas en el mercado hacer trampas en las intervenciones mercantiles el segundo aspecto que Prodi señala es enormemente importante sobre todo ya para nuestro mundo presente es la expansión de las competencias estatales sobre la economía es decir el hiperpoder del Estado en la economía pero hoy el Estado se ha reemplazado por los supraestados por entidades supraestatales supra nacionales que naturalmente son megaestados megaprotopoderosísimos estados la expansión de las competencias estatales sobre la economía que se desarrolla pues sobre los precios la agricultura el comercio de alimentos las aduanas los impuestos las corporaciones y las relaciones laborales las industrias las minas los cambios de divisa la organización del crédito bueno y sobre todo la acuñación de moneda es decir la moneda ya no la acuñan los Estados la acuñan instituciones supraestatales y los bancos los bancos ya no son básicamente nacionales son bancos supraestatales son no internacionales sino supranacionales supraestatales un banco internacional es un banco que mantiene relaciones fuera de la nación un banco supraestatal es un banco constituido ya fuera de una nación específica como una confederación de naciones o como una confederación de inversores internacionales bueno de esto se puede hablar muy ampliamente pero aquí ya se habla de aduanas tengas en cuenta que cuando Ricote ese personaje del Quijote que viaja de España a Alemania ejerciendo el contrabando de divisa el contrabando de dinero pasando dinero a través de la aduana llevándolo de España a Alemania en pleno siglo XVII pues revela un hecho muy importante es curioso si Alemania fuera el país rico Ricote Ricote ese rico Ricote el rico Ricote con ese sufijo burlesco pero con ese lexema tan delator el rico Ricote en definitiva si Alemania fuera que no existía Alemania en el siglo XVII o si la geografía del protestantismo alemán fuera la zona rica Ricote no vendría a España a hacer evasión de capitales Ricote iría de Alemania a España es decir que claro cuando se habla de la pobreza económica de España en el siglo XVII yo creo que se ha leído mucha literatura picaresca y se ha leído poco el Quijote porque el morisco Ricote el rico Ricote viene a España a sacar dinero no de sus tesoros que no los encuentra que no los tiene dice que los tiene pero los ha perdido y sin embargo lo que hace es esquilmar a la población que haciéndose pasar él y otros alemanes por peregrinos recogen limosnas y después las pasan todos los veranos vienen la temporada estival vienen a hacer su agosto a España entonces recogen el dinero y se lo llevan a Alemania claro es curioso que no se dediquen al comercio sino que se dediquen precisamente a la en fin a la adulteración de la divisa es decir al contrabando al contrabando de divisas y a la transgresión de la política aduanera entonces claro y es curioso también que los cervantistas cuando se ocupan del rico Ricote siempre piensen que es una víctima del sistema y no lo que realmente es un contrabandista o sea Ricote es un contrabandista en definitiva esto no lo ha dicho ningún cervantista nadie es imposible que ustedes lean nada escrito por un cervantista sobre Ricote en el que dijera nunca jamás que Ricote era un contrabandista es decir los cervantistas siempre han preservado la inocencia de Ricote porque nunca han visto a Ricote como lo que es un delincuente un traficante de dinero en colaboración con otros alemanes que ya digo si la geografía alemana fuera rica en el siglo XVII lo lógico es que Ricote robara el dinero de Alemania y lo trajera a España pero no no hace el camino inverso saca el dinero de España que es donde lo hay y se lo lleva ilegalmente como traficante de divisas a Alemania entonces claro esto es un hurto evidentemente con todas las de la ley incluso la Lex Carolina ya lo dispone como hurto claro el tráfico ilegal de dinero a través de las aduanas el dinero no declarado en nombre del nuevo poder y de la nueva administración la tradicional distinción entre derecho privado y público heredada del derecho romano y canónico medieval queda anulada con vistas a controlar y promover la vida económica es decir hay un nuevo concepto ya de derecho penal y de derecho mercantil que supera el derecho canónico medieval por supuesto y el derecho romano que no disponía ninguna especificidad acerca del derecho mercantil pero claro el Estado y el comercio no están en función del Estado y del comercio no debemos olvidar que el Estado y el comercio están en función de la vida del ciudadano están en función de la vida del ser humano claro el Estado es una institución que debe preservar la vida de los seres humanos porque es una institución construida por seres humanos lo que no puede ser es que el Estado construido por los seres humanos caiga en manos de una serie de individuos que utilicen el Estado como una institución para beneficiarse ellos solos y que el resto de los individuos trabajen para ellos y vivan francamente oprimidos por ese Estado claro esa no es la razón de ser de un Estado, o sí claro, es una cuestión que habrá que plantearse también, ¿no? porque nos adentramos en un siglo el siglo XXI, que dispone que el comercio destruya los Estados ¿por qué el comercio quiere destruir el Estado? pues el comercio quiere destruir el Estado porque está del Estado hasta las narices porque lleva siglos aguantando las opresiones del Estado a través de diferentes formas de derecho que han limitado el comercio enormemente y porque el comercio lleva siglos aguantando el tripartito poder del Estado que dice estar separado y que sin embargo está perfectamente aliado al poder judicial, ejecutivo y legislativo y el comercio está de esos poderes hasta arriba, está hasta la cabeza de estos poderes y ahora el comercio que se ha fortalecido tanto encuentra una ocasión histórica y decisiva para deshacerse del Estado para dominarlo para dominarlo y claro, me dirán ustedes esto está bien, esto está mal yo no voy a entrar si esto está bien o está mal yo no gobierno una guardería yo no soy el director de un reformatorio no soy el dueño del mundo no soy el dueño de la moral como lo era Nietzsche no soy un filósofo que sabe lo que es el bien y el mal para mí el bien y el mal son son impulsos mutantes son emociones mutantes en la historia respecto a las cuales hay un consenso más o menos mayoritario que cambia de un día para otro yo no voy a decir si esto está bien o si esto está mal porque no lo sé y además aunque lo supiera sería irrelevante yo lo que sé es que el siglo XXI dispone las cosas los hechos los acontecimientos de tal manera que el mercado va a destruir el Estado como una institución que se opone a las libertades que el mercado puede ejercer porque simplemente tiene más poder que el Estado nada más ahora bien lo que también advierto es que el Estado nació para defender a una serie de individuos de otros individuos pero hoy día nos encontramos con Estados que están en manos de unos individuos que los utilizan para su propio vía en frente al resto de los individuos aunque incluso pertenezcan al propio Estado eso es lo que ha ocurrido con Estados totalitarios cuando determinados individuos se hacen con el poder y masacran al resto de individuos que piensan de forma diferente la democracia precisamente surge para evitar estos enfrentamientos bélicos y estas situaciones de violencia pero el mercado se lleva por delante el Estado y también a la democracia el mercado no necesita la democracia para nada esta idea de que la democracia y el mercado viajan juntos es una idea muy propia del parlamentarismo inglés y del mercantilismo en tanto que el Estado está al servicio del proteccionismo mercantil pero el mercado es hoy lo suficientemente fuerte como para no necesitar al Estado para nada ahora bien no olvidemos esto sin seres humanos no hay ni Estado ni mercado por lo tanto si el Estado y el mercado deciden pactar entre ellos a costa del sacrificio de vidas humanas que es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia en numerosas ocasiones desde el colonialismo hasta los siervos de la gleba aunque estos pululaban en un mundo en el que todavía el Estado no se había configurado como tal si esto es así pues naturalmente lo que nos espera es que la mayor parte de ustedes ya pueden formar parte de los que gozan de ciertos privilegios dentro del Estado y dentro del comercio porque si les toca la otra orilla lo van a pasar bastante mal lo van a pasar bastante mal pero tanto el Estado como el mercado deben sobrevivir en función del ser humano porque si sobreviven a costa del ser humano pues evidentemente claro sería un mercado inhumano y ha habido mercados inhumanos a lo largo del siglo XVIII desarrollados por los Estados Unidos y por las democracias que proclamaron los derechos internacionales del hombre del hombre blanco heterosexual etcétera etcétera de la sociedad patriarcal esto es así y no se puede negar y hoy día vivimos la reacción del movimiento contrario en el cual teóricamente estamos en la práctica no lo sé si esto habrá cambiado mucho o no no lo sé pero lo que sí está claro es que el Estado y el comercio están en función de la calidad de la vida humana no de la calidad de la vida del Estado y el comercio a costa de la vida humana o sí o sí lo están es una pregunta que dejo en el aire y que cada uno tendrá pues una respuesta para ello lo que sí está claro es que hoy el comercio no necesita al Estado para nada durante mucho tiempo el Estado necesitó al comercio y el comercio necesitó al Estado y hoy día tal vez puntualmente se puedan necesitar el uno al otro hasta que el comercio acabe por controlar definitivamente el poder judicial el poder legislativo y el poder ejecutivo cosa que ya hace con bastante fluidez y con bastante naturalidad en la mayor parte de los casos es cierto que a lo largo de la historia los comerciantes han ido renunciando paulatinamente progresivamente a sus propios fueros y tribunales para depositar en manos del Estado la clarificación la justificación el hecho de hacer justicia ante cualquier conflicto particular que los comerciantes tienen entre sí quiero decir que lo que antaño eran los foros del comercio el tribunal de las aguas por ejemplo etcétera etcétera las disputas entre los gremios que podían solventarse entre tribunales de mercaderes específicos todo eso ya ha dado paso a un derecho penal a un derecho civil y a un derecho mercantil pero que ocurrirá cuando el Estado desaparezca o se disuelva o quede completamente fagocitado por los amigos del comercio por los amigos del comercio que no necesiten Estado para organizarse de nuevo entre sí no creo que volvamos a un tribunal de las aguas pero volveremos probablemente a una forma de derecho mercantil que seguramente hoy ni siquiera imaginamos ni siquiera imaginamos es decir los foros privados para resolver y dirimir los conflictos entre los mercaderes es algo a lo que se renunció históricamente ¿a favor de qué? a favor del Estado es decir los comerciantes los mercaderes los amigos del comercio se pusieron en manos del Estado cuando tenían que dirimir sus propios conflictos internos esto seguirá siendo así el día que el Estado desaparezca ¿cómo dirimirán sus conflictos internos? con la ley del más fuerte con una ley selvática del más fuerte en virtud de la cual el que más facture tendrá más poder para dominar a los demás claro esa es en definitiva la libertad la libertad es la lucha por el poder en este caso por el poder hegemónico financiero por el poder económico para controlar a los demás pero claro si el Estado regulaba esta lucha por el poder económico y financiero ¿quién la regulará cuando el Estado desaparezca? ¿o quién la regulará cuando el propio comercio controle definitivamente al Estado? pues cabe suponer que la regulará el propio mercado pero la regulará a costa de ejercer una violencia mercantil una violencia económica y una violencia financiera que resistirán muy pocos es decir ¿dónde está el derecho laboral? ¿dónde queda el derecho laboral cuando todo es derecho mercantil? pues es una cuestión que habrá que determinar solo con el paso del tiempo naturalmente no hacemos profecías no somos harari naturalmente hoy día vivimos en la crisis y la lisis de una parte muy importante del poder judicial el poder judicial depende del Estado no existe por sí solo es decir fuera del Estado no hay poder judicial en absoluto habría un poder judicial en ámbitos forales en ámbitos tribales pero su fragilidad es enorme porque no no tiene el amparo de otras instituciones que conviven con el Estado como puede ser las fuerzas policiales las fuerzas militares o de otro tipo es decir el Estado es una coordinación de poderes como no ha habido históricamente nunca otra igual vivir en una sociedad donde esos poderes están descoordinados pues es casi vivir en la selva es casi vivir en la selva porque otra pregunta que podemos hacernos es durante cuánto tiempo durante cuánto tiempo el poder mercantil el poder económico puede sobrevivir sin la coordinación de los poderes que le proporcionaba el Estado porque el Estado también es para el poder económico un preservativo de marca mayor es decir es un control es un preservativo de muy poderosas consecuencias y que previene de muchos problemas para el mercado entonces cuidado con llevarse por delante al Estado en todas sus consecuencias porque esto tiene desenlaces que el propio mercado puede resultar en fin imprevisible en sus comportamientos claro el Estado es el único que puede garantizar que se restaure el orden violado el orden transgredido si el Estado no está ¿quién garantiza la restauración del orden transgredido? la ley del más fuerte es decir la ley del mayor de los inversores del que más poder tiene y esto bueno pues tiene sus consecuencias claro ¿quién es el malvado en esta historia? el malvado en esta historia naturalmente cambia históricamente cambia cuando cambia el narrador de la historia y cambia cuando cambia quien tiene el poder quien tiene el poder para contar la historia ¿quién tiene aquí el poder para contar la historia? bueno pues naturalmente durante mucho tiempo lo tuvo el Estado pero el poder del Estado ha estado en connivencia con el poder del mercado y fíjense lo que dice la literatura en este punto ¿quién es el enemigo tradicional del mercado? ¿quién es el enemigo del mercado en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, XVIII y XIX y XX? ¿quién ha sido tradicionalmente el enemigo del comercio? pues el enemigo del comercio ha sido no el ladrón no, no no el ladrón el enemigo del comercio ha sido tradicionalmente el que no trabaja ese ha sido el enemigo del comercio el parásito el enemigo del comercio ha sido el vagabundo ha sido no tanto el ladrón insisto no el ladrón no el que roba el que roba puede ser el comerciante otra cosa es que sea detectado en la comisión del robo el enemigo del comercio básicamente es el que no trabaja el enemigo del comercio es el que se niega a poner su dinero en el mercado es decir que tan enemigo del comercio es el vago el que no trabaja como el usurero que acapara el dinero del mercado y lo retira de la circulación de tal forma que el delincuente principal no ha sido el ladrón sino que ha sido sobre todo el vagabundo lo que las leyes republicanas consideraban y antes que las leyes republicanas consideraban el vago y el maleante es decir el que no trabajaba básicamente el que no trabajaba y el que por no trabajar se veía obligado a robar porque prefería robar no por necesidad sino por vagancia lo cual no deja de ser un poco sorprendente porque trabajar para robar es una manera equivocada de trabajar vale más trabajar legalmente y esforzarse por abrirse un camino legalmente en la vida antes que trabajar por abrirse un camino ilegalmente en la vida que en definitiva conduce al fracaso sobre todo cuando las ganancias no son rentables etcétera pero fíjense lo que dice la literatura la literatura construye un prototipo de antihéroe sobre el cual funda la novela moderna es decir el el héroe clásico es un héroe bélico no es un comerciante no es un emprendedor Aquiles o Agamenón o Héctor en la guerra de Troya no son empresarios son guerreros son guerreros que exponen su vida arriesgando su vida por la defensa de su estado de su polis de su troya particular pero no son empresarios no son emprendedores los emprendedores requieren un mundo previamente pacificado previamente pacificado por fuerzas ajenas a ellos a las que pueden subvencionar o no pero previamente pacificado entonces claro la literatura convierte convierte al protagonista de su narración prácticamente desde la edad moderna hasta hoy hasta el siglo XX convierte al protagonista de los hechos en un personaje que es enemigo del comercio que es enemigo del mercado que es el que roba porque vive al margen del sistema desde Rincónetti Cortadillo hasta Lazarillo de Tormes hasta El hombre sin atributos de Musil o hasta Los apuntes del subsuelo de Dostoyevsky o hasta Raskolnikov en Crimen y castigo de Dostoyevsky que precisamente mata hachazos a una vieja para resolver los problemas de la injusticia del mundo claro es un psicópata de categoría evidentemente porque claro resolver los problemas de la injusticia económica del mundo matando hachazos a una usurera equivale a simplemente no tener ninguna capacidad para identificar cuáles son los problemas que asolan la injusticia del mundo en definitiva pero la literatura ha convertido en protagonista de la novela moderna a un antihéroe que el derecho mercantil el derecho penal y el derecho civil desde la edad moderna hasta hoy convirtió en el enemigo número uno del comercio en el principal enemigo del comercio es curioso que la literatura ha seguido un camino inverso la literatura en general porque en particular la literatura de Cervantes ha hecho un estudio mucho más crítico de la figura del delincuente de la figura del antihéroe y de la figura del comerciante la novela en este punto más representativa de la historia de la literatura universal sobre el papel del delincuente el comerciante y los poderes eclesiásticos y nobiliarios en la historia del comercio es Rinconet y Cortadillo esta novela Rinconet y Cortadillo de la cual hablaremos en Toledo el próximo 10 de octubre esta novela se enseñaba hace tiempo en la enseñanza media hoy día en la enseñanza media se lee Almudena Grandes y cosas así pero cuando en la enseñanza media se enseñaba literatura de verdad se leía Rinconet y Cortadillo entre otras novelas ejemplares tal vez y se leía también El Quijote ya digo que hoy día en la enseñanza media dentro de poco se leerá pues no sé a George Stein o a no sé a un premio Planeta de estos de ahora pero cuando se enseñaba literatura en la enseñanza media se leía Rinconet y Cortadillo y se la leía como una novela picaresca cuando en realidad es mucho más que una novela picaresca es una novela que pone el dedo en la llaga de las relaciones mercantiles en una hora histórica de proyecciones universales como es la edad moderna y citando ese contubernio entre la iglesia la nobleza y la delincuencia organizada en contra del comerciante en contra del comerciante claro alguna persona me preguntaba si yo voy a hablar de Cervantes como de un amigo del comercio como un neoliberal neoliberal pero bueno ¿qué tiene que ver esto? es decir cuando el mundo era sensato no se hablaba en estos términos el neoliberalismo es una invención anglosajona y Cervantes está en los antípodas del mundo anglosajón completamente Cervantes escribe en una época en la que el mundo anglosajón perdía la baba mirando hacia España porque la Inglaterra de Shakespeare se construye como una imitación de la literatura española de la política española y de la economía española en definitiva otra cuestión es que después influidos por la ilustración europeísta y por el romanticismo anglosajón hayamos llegado a ideas completamente inversas y equivocadas pero eso es un problema simplemente de mala formación intelectual nada más que se ha perpetuado durante siglos pero lean una novela como Rincónetti Cortadillo y después lean el libro de Prodi y luego vuelvan a leer Rincónetti Cortadillo verán como es una novela completamente diferente es decir que las ideas de Cervantes las ideas de Cervantes sobre el ser humano sobre la economía sobre el dinero sobre el mercado son muy superiores a las que pueda tener cualquier otro por eso alguien como yo se ríe en la cara de cualquiera que pueda leer el título del libro de Harold Bloom Shakespeare inventor del humano es decir yo me río en la cara si Shakespeare fue inventor del humano entonces Cervantes fue Dios o el creador de Dios o sea realmente o sea lo de Cervantes Cervantes es un escritor que como todo el siglo de oro la España posterior a 1700 no merece no merece así simplemente Cervantes Cervantes como todo el siglo de oro es un escritor que la España posterior a 1700 no merece pero bueno esto es una cuestión de la historia no de Cervantes infames infames escribe Prodi eran aquellos que por muchas razones y de diferentes maneras se sustraían a la fides a la fe infames el que no otorga fe el que no da fe el que carece de crédito el que carece de fidelidad de fides infames a alguien que traiciona la confianza que se deposita en él pues estos infames eran los enemigos del comercio y eran los que protagonizaban un género literario absolutamente decisivo como fue la novela que en la historia de la narración reemplazó a la hipopeya por un nuevo género literario la novela cuyo protagonista no es el héroe sino el antihéroe se sustraían a la fides de la sociedad en la que vivían por razones religiosas lo eran sobre todo los judíos los herejes eran los proscritos por el ejercicio de una profesión deshonrosa verdugos prostitutas usureros etcétera es decir el judío era identificado como el usurero es decir alguien que acaparaba dinero y que no lo invertía en la sociedad y que por tanto privaba a la sociedad del comercio fluido era lo que se decía si era verdad o no cada uno sabrá los herejes eran malditos porque en definitiva tenían un comportamiento que negaba también las exigencias que incluso respecto al comercio la iglesia iba asumiendo como propias y por supuesto los vagos los maleantes y los que atentaban contra la propiedad privada porque el vago es aquel que no generaba la riqueza suficiente como para asegurarse la legitimidad de su propiedad privada es decir los títulos que le aseguraban su propiedad tanto vales cuanto tienes claro alguien que no fuera capaz de ganarse la vida es decir de ganarse propiedades en la vida era alguien que atentaba contra la propiedad de los demás es decir era un riesgo público para el fundamento de la sociedad para el fundamento del comercio y para la legitimidad que en definitiva aseguraba la vida la preservación de una sociedad cuya piedra toral era la propiedad privada claro la democracia ha convertido al héroe en el protagonista en el protagonista de sus hechos pero el héroe que la democracia ha convertido en el protagonista de los hechos es básicamente el delincuente ¿quién sale por la televisión? pues por la televisión salen mandatarios salen básicamente delincuentes personas que han cometido delitos que son juzgados que son detenidos básicamente salen en los telediarios salen básicamente mandatarios delincuentes y después en líneas generales gente común y corriente que exhibe cualidades entre comillas cualidades entre comillas particularmente llamativas porque con frecuencia también pueden ser estrafalarias ¿no? y estos son los tres géneros más visibles en la televisión y en los medios de comunicación en general los mandatarios los políticos los delincuentes los que cometen delitos y naturalmente dan mucho de sí son elementos mediáticos de gran de gran envergadura y luego personas comunes y corrientes a las que se las retrata en los medios de comunicación de masas con cualidades significativamente estrafalarias que son las que los convierten en figuras que siendo comunes con las cuales cualquiera se puede identificar sobresalen precisamente pero no por su inteligencia sino por sus anomias anomias que el sistema reconoce como virtuosas como de una gran cualificación como distintivas y como específicas de un valor de un valor en el cual el futuro tiene puestas sus esperanzas ¿no? digámoslo así pero de estas tres figuras los mandatarios los delincuentes y los seres anómicos el el mercado por una parte y la literatura por otra y la democracia en todas ellas los convierten en los principales héroes en los principales héroes unos en unos casos para desacreditarlos y en otros para enaltecerlos ¿quienes son los protagonistas de los grandes documentales de las grandes series televisivas etcétera etcétera ¿quién es el protagonista de una serie como El Padrino? pues un gran delincuente internacional bien, un delincuente internacional que en realidad está obligado a serlo porque la vida no le ha dado otras alternativas en definitiva y no ha podido encontrarlas no ha podido encontrarlas etcétera etcétera claro este tipo de cuestiones se plantean en la democracia desde una lente con ojos de alinde es decir desde una lente de aumento que potencia enormemente este tipo de cualidades hasta tal punto insisto que la democracia ha convertido a los delincuentes en auténticos héroes en los protagonistas de hechos históricamente decisivos y no en vano y no por casualidad porque la historia es siempre el triunfo de una ilegalidad la historia avanza allí donde surge una ilegalidad que cuenta con el apoyo mayoritario de la población básicamente es decir la historia jamás darán paso en contra del triunfo de una ilegalidad esto lo conoció Marx en vida lo han conocido muchas personas que se han enfrentado a diferentes sistemas la historia siempre avanza allí donde triunfa una ilegalidad pero para que una ilegalidad triunfe tiene que convertir lo legal entonces en algo proscrito y eso naturalmente no está al alcance de cualquiera eso no está al alcance de cualquiera pero la literatura sí la literatura ha convertido al infame en el héroe protagonista y le ha otorgado en exclusiva un género literario la novela moderna claro los delitos contra la propiedad privada son los más castigados desde la desde la edad media y desde las edades antigua y arcaica también hasta el siglo XXI pero el siglo XXI se ha moderado mucho a la hora de castigar los delitos contra la propiedad privada ya depende depende porque la ocupación de vivienda se ha matizado mucho el uso de derechos de propiedad intelectual se ha matizado mucho hasta tal punto que yo lo he dicho muchas veces la música que ustedes oyen al comienzo y al final de cada uno de mis vídeos es una música que yo torpemente interpreto al piano pues bien determinadas discográficas me disputan la titularidad de los derechos de ejecución musical porque mecánicamente dicen que esa interpretación corresponde a su sello discográfico cuando es rotundamente falso porque yo mismo la ejecuto al piano y así he quedado acreditado en vídeos en vídeos no solamente en audios que yo me veo obligado a grabar incluso a pesar de la torpeza de mis interpretaciones no para exhibirme como pianista que es algo ridículo sino simplemente para demostrar que soy yo el que toca esas piezas entonces por una pretensión de hipercorrección jurídica un medio como Youtube dispone mecanismos de inteligencia artificial que más bien es de subinteligencia artificial para identificar el robo de interpretaciones musicales y hasta tal punto esta hipercorrección es desastrosa que llega a confundir pues las interpretaciones musicales que yo hago en un piano electrónico Casio Weinstein con las interpretaciones que hacen un Steinway por ejemplo Horowitz o Sviatoslav Richter lo cual es completamente ridículo no sé si para Youtube para las discográficas o para esa especie de subinteligencia artificial que se dedica a confundir mis interpretaciones musicales con la de otros pero lo que quiero decir con esta anécdota más o menos graciosa para unos o para otros es que la titularidad de los derechos en el siglo XXI se discute mucho más ambiguamente y mucho más confusamente que en tiempos pasados donde no había estos mecanismos por ejemplo de inteligencia artificial que en lugar de aclarar las cosas las adulteraran precisamente porque aquí se consigue el fin contrario pero la propiedad privada ha sido sagrada hasta el siglo XXI en el siglo XXI muchos derechos y desde luego el derecho civil y el derecho penal se tientan la ropa porque no se puede echar a un ocupa pasadas setenta y tantas horas o cuarenta y tantas horas después de la ocupación de una vivienda de manera inmediata se puede se puede expulsar esto mediante procedimientos judiciales que demoran las cosas hasta tal punto que ya nos situamos en otro contexto nos situamos en otra en otra posición por lo tanto la propiedad privada ha dejado de ser sagrada en el siglo XXI en los términos en los que tradicionalmente lo era y esto supone pues naturalmente muchas novedades y muchas alteraciones claro si todo el derecho penal de los últimos siglos estaba sobre todo en función de la preservación de la propiedad privada cabe preguntarse por qué autores como Foucault han hecho interpretaciones del derecho penal sin tener en cuenta en absoluto la propiedad privada en muchísimos aspectos esto claro exige un revisionismo de Foucault de pies a cabeza pero claro no lo han hecho porque la mayor parte de la gente que estudia Foucault no lo hace para examinar a Foucault sino que lo hace para identificarse con Foucault y hacerse propaganda y publicidad a través de Foucault es decir no hay filósofo milenarista valga la paradoja que no diga que es Foucaultiano como si esto supusiera en lugar de una demostración de originalidad una acreditación de vulgaridad porque en definitiva ser milenarista y filósofo y Foucaultiano es ser un kitsch completamente es que tienes los tres elementos del kitsch es decir la incapacidad crítica para examinar a Foucault la soltura para identificarse con un filósofo es que filósofos somos todos esto ya se ha dicho lo dijo bueno ya filósofos somos todos y taxistas somos todos porque todos hemos llevado alguna vez a alguien en el coche ¿no? todos somos de todo pero no todos de la misma manera también decía Octavio Paz que todos éramos poetas sí, todos éramos poetas pero él no compartió el premio Nobel de poesía con los demás claro, quiero decir que todos somos poetas hasta cierto punto hasta que nos dan un Nobel hasta que nos pagan una tarifa somos taxistas o hasta que nos publican un libro comercial en otros contextos quiero decir que bueno, aquí de la boca para afuera somos lo que queramos ¿no? pero otra cosa es lo que diga la ontología una cosa es lo que diga la filología hablar por hablar otra cosa es lo que diga la psicología sentir por sentir y otra cosa es lo que diga la ontología lo que podemos hacer lo que podemos hacer evidentemente evidentemente lo que podemos hacer y de hecho vean vean lo que ontológicamente se hace en las olimpiadas cuando un cuerpo de mujer compite con un cuerpo de hombre y pasa lo que pasa pasa lo que pasa con las leyes y con los resultados y con las polémicas la ontología es inapelable la ontología tiene la última palabra y la tiene por encima de la psicología y la tiene por encima incluso de la propia filología cabe pensar dice Prodi que el sistema carcelario y de trabajos forzados que se desarrolló desde finales del siglo XVI en toda Europa particularmente en Inglaterra a través del sistema de las casas de trabajadores de los workhouses y la organización de parroquias vinculadas a la iglesia del estado fíjense que ni siquiera habla de los galeotes españoles sino que habla de la crudeza de los trabajos forzados desarrollados en Inglaterra país de la democracia país del parlamentarismo país de la libertad quién lo diría fue un instrumento no sólo para la represión de la vagancia y el disciplinamiento general de la población sino también para la protección del mercado es curioso que como Inglaterra dispone que su derecho penal esté al servicio del derecho mercantil es decir fíjense que Inglaterra en este punto ya es un adelantado a esta fagocitación que yo observo en el ejercicio del derecho mercantil ya frente al derecho civil pues Inglaterra en este punto cuando España andaba entre galeotes e inquisiciones pues Inglaterra ya disponía el derecho penal al servicio del derecho mercantil mucho antes que ningún otro país esto es la vanguardia la vanguardia anglosajona de hecho prosigue la cita de Prodi de hecho la novedad de estos siglos es el anormal incremento de la pena de muerte o de largas condenas de prisión por delitos contra la propiedad Prodi piensa sobre todo en Inglaterra en la anglosfera incluso por pequeños hurtos y la introducción de la prisión por deudas dirigida no ya contra la apropiación de la propiedad ajena el tradicional hurto sino contra los que no consiguen mantenerse a flote en la nueva sociedad del comercio y el crédito estos son aquellos a los que la literatura convirtió en protagonistas de la novela tal realidad parece cuestionar los famosos axiomas de Michel Foucault aquí Prodi coincide conmigo sobre los orígenes de la prisión pero ese debate nos llevaría demasiado lejos nos llevaría demasiado lejos pero es necesario es necesario para quitar a Foucault del guruismo actual en el que incurren la mayor parte de los filósofos que creyéndose originales no hacen más que confirmar la filosofía de sus abuelos es decir no hay paradoja mayor que la del filósofo milenarista que se cree original leyendo a Foucault cuando Foucault era el filósofo de sus abuelos es como el que descubre la teoría de la literatura leyendo a Roland Barthes pues lo mismo pero bueno es lo que tiene la falta de conocimiento de la realidad no digo la juventud hay personas jóvenes que son muchísimo más valiosas que cualquier que cualquier otra persona que tenga mucho más edad cuídese mucho nadie de minusvalorar a alguien por su juventud porque comete un error garrafal absolutamente garrafal la cuestión no está en ser joven o en ser viejo en ser mayor o en ser menor la cuestión está en ser inteligente en cualquier edad hay gente que por muchos años que tiene no tiene ninguna inteligencia y no la ha tenido nunca ni tiene tampoco ninguna experiencia porque como decía este pobre infeliz Oscar Wilde o al menos se le atribuye a él la experiencia es el nombre que damos a nuestras equivocaciones a nuestros errores a medida que vamos envejeciendo y como yo le dije una vez a una tipa que me objetó una chorrada en un congreso Cervantes le dije evidentemente usted tiene mucha más experiencia que yo y de hecho lo tenía era mucha más veterana que yo me llevaba muchos más años pero esto no significa nada esto significa que ha tenido salud para llegar a esos años nada más por lo tanto mucho cuidado con despreciar a cualquier persona por su juventud o por engrandecer a cualquier persona por su edad porque esto no significa absolutamente nada hay personas de 20 años que merecen mucho respeto por su inteligencia y por su capacidad de trabajo y hay personas de 50, 60, 70, 80 años que no son merecedoras de un respeto equivalente a pesar de sus muchos años y a pesar de su aparente trabajo realizado que en realidad es un sonajero en definitiva esto depende es decir la calidad humana no va en función de la edad ni mucho menos hay personas jóvenes muy admirables entre milenaristas aunque sean excepcionales pero las personas excepcionales las ha habido también entre los boomers y entre todas las generaciones lo que quiero decir con esto es que la figura del que no consigue mantenerse a flote por utilizar las palabras de Prodi del que no consigue hacerse compatible con la realidad de la vida y con las exigencias del mercado esta figura que es la del delincuente tradicional la del marginado la del vago la del maleante la del que no se adapta a la sociedad esta figura es aquella la que la literatura convierte en protagonista de la novela moderna y aquella la que andando el tiempo la democracia convertirá en un héroe la figura del delincuente tengas en cuenta algo muy importante se dice que el azarillo es una demostración de la pobreza que había en España en los siglos de oro bien como si en Inglaterra ataran los perros con longaniza en el siglo XVI o como si en la geografía que luego daría lugar tan tardíamente a Alemania en 1871 en el siglo XVI la geografía alemana también atara a los perros con longaniza porque claro si la geografía de la Alemania del siglo XVI del siglo XVII fuera rica ricote no vendría a robar a España más bien robaría en Alemania en Alemania en Alemania como se llame y traería ese dinero a España pero no hace lo contrario roba en España y se lleva el dinero a Alemania que es donde hacía más falta que en España y lo que quiero decir con el lazarillo es lo siguiente una novela como el lazarillo no se podría haber escrito en Inglaterra ¿por qué razón? pues porque el derecho penal anglosajón habría ejecutado al lazarillo en el segundo capítulo de la novela claro el lazarillo el lazarillo es un ladroncete es un hurtador que viene de padres que han robado y que han hurtado y de hecho su padre que es negro su padre tiene un hermano negro también de hecho entonces aquí cuando se habla de la sociedad multiracial y todo eso pero si España fue una sociedad multiracial toda la vida absolutamente y precisamente por haberlo sido contó con la condena del erasmismo y de la Europa nórdica que buscaba precisamente una pureza racial que en España no se daba porque en España siempre se dijo que era una mezcolanza de judíos moros y cristianos y esa mezcolanza era intolerable con la pureza racial étnica que se exigía ya mucho antes que Darwin en definitiva mucho antes que Darwin por un Erasmo o por un Calvino o por un Lutero quiero decir que todos los prejuicios que la Europa nórdica tuvo se han proyectado después retrospectivamente sobre la historia de España cuando la historia de España ni se era consciente de eso no había ningún prejuicio en absoluto pero insisto en que el lazarillo de Tormes de haberse escrito en Inglaterra pues se habría prohibido tremendamente porque se habría considerado como una apología del robo y naturalmente el protagonista no habría sobrevivido al segundo acto porque se lo habría cargado el derecho penal es decir que las libertades que había en el siglo de oro español eran muy superiores a las que podría haber en las sociedades anglosajonas y nórdicas de aquella Europa que se jactaba de tener una libertad de pensamiento porque de hecho solo en el pensamiento podía estar una libertad que no tenía ninguna posibilidad de ser ejecutada eficazmente o pragmáticamente la libertad de pensamiento es aquella que no se puede ejecutar es aquella que solo puede circular libremente en el ámbito del pensamiento que fue lo que el protestantismo siempre quiso controlar pero bueno esto es lo que hay es decir el lazarillo lo único que demuestra es la libertad que había en España y me dirán por eso el autor no lo firmó obviamente obviamente que no lo firmó pero es que pero es que en Inglaterra se habría escrito un lazarillo en el que firmado por el autor el protagonista habría sido condenado en a muerte en el segundo capítulo esa es la diferencia entre el autor del lazarillo español y la inexistencia de un lazarillo inglés la batalla perdida de inmediato escribe Prodi a juzgar por el desarrollo del derecho penal en Europa en la revolución y la restauración francesas cuando la defensa del derecho de propiedad se impuso a las demás preocupaciones fue eso una batalla perdida una batalla perdida porque el derecho penal estuvo a medida que la historia se desarrolló cada vez más al servicio del derecho mercantil es decir el derecho penal fue el mayordomo del derecho mercantil y así ocurre sobre todo con la revolución francesa que instaura la propiedad privada como una propiedad absolutamente sagrada la propiedad privada sí en nombre del Estado lo cual la sacraliza aún muchísimo más de la mano de un ruso y aquí ya nos encontramos con el romanticismo el romanticismo que es la de Dios todo el mundo conoce ¿cómo no lo van a conocer? el código napoleónico la ética de los códigos el código napoleónico de 1804 decisivo en la historia del comercio en la historia del derecho civil y del derecho mercantil de hecho piensen que por ejemplo mucho antes Vincenzo Gravina en el siglo 17 ya muere en 1718 siglos antes de que termine la primera guerra mundial este señor considera que el derecho civil moderno el derecho civil moderno es la suma del derecho romano y de los 10 mandamientos esto nos lo recuerda Prodi el derecho civil moderno es el derecho romano más los 10 mandamientos debidamente articulados los intereses del Estado moderno naturalmente pero todos sabemos todos sabemos que el famoso código napoleónico el famoso código napoleónico es es absolutamente determinante en la historia del derecho civil en la historia de los derechos civiles y mercantiles el código napoleónico de 1804 está en la base de la mayor parte de las formas de vida que hoy tenemos es decir lo primero la igualdad ante la ley es decir la nobleza y el clero se convierten en ciudadanos comunes y corrientes ante la ley al menos teóricamente al menos teóricamente porque ni siquiera en la democracia de los Estados Unidos los seres humanos negros eran iguales a los blancos no lo fueron prácticamente ni hasta mediados del siglo XX en los Estados Unidos que era el país democrático por excelencia el país que vendió la idea más excelente de la democracia más excelente del mundo mundial pues ahí no había llegado todavía al código napoleónico para la población negra la separación de poderes entre la iglesia y el Estado es decir el código civil ya no estaba sometido a los intereses a las emociones a los imperativos a las creencias eclesiásticas la propiedad privada se convierte por excelencia en la propiedad fundamental en la piedra básica esencial toral de la sociedad en el corazón de la sociedad la propiedad privada claro el derecho civil afecta a las personas afecta a la propiedad y afecta también a los contratos se garantiza también incluso una libertad contractual los seres humanos pueden establecer contratos entre sí incluso en términos propios siempre y cuando no violen las leyes del Estado que son teóricamente las que responden a las leyes del mercado se suprimen por otro lado derechos consuetudinarios derechos forales derechos feudales derechos familiares derechos tribales es decir se suprimen todos los derechos que históricamente habían pululado derechos como podrían ser los de pongamos un tribunal de las aguas o derechos familiares es decir derechos que hoy precisamente tienden a reconocerse tienden a reconocerse por aquello del reconocimiento de la legitimidad de determinadas culturas es decir en este punto puede experimentarse cierta involución en materia judicial pero eso a los amigos del comercio no les importa a los amigos del comercio no les importan este tipo de derechos forales o consuetudinarios que pueden revivirse en el siglo XXI pero al código napoleónico sí y luego por otro lado naturalmente hay un poder legislativo que queda al margen al margen del derecho judicial de los derechos judiciales del poder judicial quiero decir el poder judicial y el poder legislativo se van a separar muy explícitamente en el código napoleónico al menos en teoría al menos en teoría y luego por otro lado hay por supuesto una consolidación del patriarcado familiar la figura del marido en la familia hay una idea de familia muy muy clara en el código napoleónico donde la figura masculina el pater familias es absolutamente casi un dictador podríamos decir es un código totalmente patriarcal hoy día enormemente discutido porque el sistema capitalista ha otorgado a la mujer un poder económico a los amigos del comercio le interesa enormemente que la mujer trabaje porque es una fuente de riqueza que duplicaría la que genera la población es decir que solo trabaje el hombre es menos rentable que el hecho de que trabaje todo Dios es decir que el hecho de ser mujer no te exime de tener derechos laborales como los hombres aunque luego resulte que en teoría no te exime aunque luego resulte que en la práctica todo esto se puede haber más o menos discutido más o menos dirimido porque yo doy fe que conozco mujeres que por ser mujeres cobran menos en la empresa privada que por ser hombres y eso lo conocemos todos y no hay manera de terminar con esto fácilmente no hay forma de terminar con esto fácilmente en la empresa pública las cosas pueden cambiar un poco y hay otras otros matices pero el hecho pues claro esto perjudica a los hombres también porque el hecho de que estemos casados con mujeres que en la empresa privada por ser mujeres cobran menos que los hombres es algo que como como cónyuges nos perjudica es decir que a nadie le beneficia que una mujer por ser mujer cobre menos que un hombre es decir esto no beneficia a nadie o beneficia a algunos amigos del comercio es que no me lo explico o no me lo quiero explicar en esos términos en una palabra pero el código napoleónico era tremendamente patriarcal en este punto y luego respecto al divorcio y al matrimonio civil introduce una serie de libertades que antes no había que antes no existían claro el código napoleónico todo el mundo sabe que fue absolutamente determinante en la historia del comercio en la historia del derecho civil y también penal y en la separación de poderes pero el código napoleónico no está exento del romanticismo no está exento del romanticismo y se promueve al amparo del romanticismo claro fíjense lo que dice Prodi cuando ya el romanticismo es un ingrediente en la interpretación y en la ejecución de las leyes no digamos nada en literatura la literatura indulta en nombre del romanticismo la literatura indulta a todos los delincuentes piensen en los miserables de Víctor Hugo piensen en Madame Bovadí de Flaubert piensen en el propio Fausto de Goethe donde la razón teológica indulta a un delincuente para darle incluso el reino de los cielos porque en una obra como Fausto el pacto entre Dios y el diablo es un pacto que Dios incumple que Dios incumple porque Dios acoge en su seno a un pecador es decir a un delincuente en términos seculares modernos como es el doctor Fausto es decir que ya cuando el poder teológico acoge en su seno a un pecador indultándolo que no hará el poder político tiene legalidad para hacer ya lo que quiera diríamos que cuando Dios perdona cuando Dios perdona a un pecador que ni siquiera se arrepiente que no podrá hacer el poder el poder político indultando a un delincuente que ya no ni siquiera se arrepiente eso es lo que proporciona el romanticismo y las democracias actuales son totalmente herederas del romanticismo pero escribe Prodi ciertamente existe una línea que llega hasta la escuela del historicismo alemán del siglo XIX claro hablar de Alemania en el siglo XIX supone hablar ya de idealismo que fundiendo el redescubrimiento del derecho romano con el idealismo alemán claro la mezcla de derecho romano y el idealismo alemán solo puede dar lugar a una papilla mental impresionante que es el idealismo alemán que es la obra de Fichte que es la obra de Hegel y de tantos otros kantianos y neocantianos fundiendo el redescubrimiento del derecho romano con el idealismo alemán constituirá los cimientos de la teoría del derecho como producto del Volksgeist claro cuando el Volksgeist elabora una teoría del derecho es decir cuando esa fantasmagórica figura del espíritu del pueblo elabora una teoría del derecho Adolfo puede reabrir los ojos y esto es enormemente peligroso porque las relaciones entre el nazismo y la teoría del derecho como producto del Volksgeist son inmediatas pero son inmediatas y por tanto el Estado como única fuerza creadora del derecho el Estado como única fuerza creadora del derecho es volver al totalitarismo más absolutista de la historia del Estado absolutista el individuo se incorpora al Estado no sólo como sujeto jurídico sino además como agente económico es decir que es la tesis de Fichte el mercader el Kaufman el hombre de negocios es un funcionario al servicio del Estado claro esto es el Estado fascista esto es el Estado nazi esto es una consecuencia del romanticismo o sea el romanticismo no sólo la pintura de Delacroix de esa mujer destetada liderando al pueblo no el romanticismo es también el Estado nazi en muchísimos aspectos la incorporación del derecho mercantil a un derecho estatal privado a un derecho estatal privado o a un derecho privado estatal que no sé que será peor claro la propiedad privada se transforma en un patrimonio del Estado en un patrimonio del Estado y esto ya ha requerido la presencia previa de un Rousseau de un Rousseau que lo vaya legitimando es el patrimonio privado de un Estado al cual todos los ciudadanos están obligados a servir claro esto también es China pero con matices muy diferentes en el caso de China claro el mercado estatal es un valor supremo que proteger pero esto es Lutero en definitiva el rastrillo del mercado luterano y calvinista se ha convertido en el mercado estatal de un país de un Estado de una Nación de un Imperio de un Reich en definitiva en el cual todos los ciudadanos son funcionarios de ese mercado estatal que se impone con pretensiones naturalmente globales pero claro contra esto surge el marxismo y contra esto surgen variantes del romanticismo pero a este mismo fruto temible porque es el fruto temible del romanticismo el nazismo es el fruto temible del romanticismo el nacionalismo es el fruto temible del romanticismo sobre todo el nacionalismo alemán que es al que me refiero básicamente el resto de los nacionalismos no son comparables al alemán porque no han dado lugar a las consecuencias a las que dio lugar un nacionalismo como el alemán como el nazi en definitiva en definitiva ahora claro aquí hablamos de Rousseau evidentemente es que sin Rousseau no hay nazismo por muy sorprendente que esto pueda parecer por muy sorprendente citemos a Provi que él nos da los datos en noviembre de 1755 Rousseau publica la entrada economía en la enciclopedia de Diderot y de Dahlenberg un texto que más tarde se convertiría en el discurso sobre la economía pública elaborado mucho antes que el famoso contrato social y casi contemporáneo el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres es decir en esos momentos en torno a 1755 mitad del siglo XVIII Rousseau maquina todas estas ideas todas estas elucubraciones que son ocurrencias que no tienen además ningún fundamento posible son auténticas utopías pero que se intentan llevar a cabo se intentan llevar a cabo y después el marxismo las afinará tremendamente y el romanticismo las legitimará imponentemente nótese que todo esto no viene tanto de la mano de la economía como ciencia sino de la filosofía como ocurrencia la filosofía siempre es una ocurrencia es una ocurrencia y además es enormemente espontánea pero toda filosofía es espontánea otra cuestión es que esta espontaneidad se haya ido fosilizando en el tiempo pero la filosofía es espontánea siempre porque son espontaneidades emocionales que surgen a partir de los avances que científicamente desarrollan otras ramas del saber básicamente entonces esa filosofía russoniana es una ocurrencia históricamente espontánea respecto a tesis que proporciona la economía claro si lo comparamos con la obra de Adam Smith la riqueza de las naciones Rousseau es completamente incompatible con Smith pero claro Rousseau sitúa al Estado como el instrumento único y fundamental para volver al Estado de la naturaleza Rousseau considera que el Estado político el Estado en términos políticos tiene que asegurar la restauración yo diría la involución al Estado de la naturaleza al Estado salvaje porque en el Estado salvaje está la verdad Freud dirá que en el Estado salvaje está el inconsciente y Nietzsche dirá que en el Estado salvaje está la autenticidad de la vida humana el vitalismo el vitalismo de la vida humana de tal manera que cualquier impulso vital, personal salvaje está por encima de cualquier represión racional la razón reprime la civilización reprime el consciente reprime claro la línea es Rousseau Nietzsche Freud Heidegger Heidegger es el siguiente de ese triple eslabón Darwin no tiene nada que ver con esto la línea Newton Darwin termina en Darwin no tiene continuadores en todo caso podemos hablar de Newton Darwin Einstein pero hay otra línea la línea siniestra la línea científica sería Newton Darwin Einstein la línea siniestra la línea filosófica valga la redundancia es precisamente Lutero Rousseau Nietzsche Freud Heidegger y si quieren Adolfo Adolfo Hitler por el medio que viene a recoger lo más siniestro y lo más aberrante de todo y de ello dio lugar históricamente a acontecimientos tremendos tremendos pero que todavía que todavía pueden seguir vivos como recordaba Belton Brecht todavía pueden seguir vivos claro Rousseau advierte que el bien del pueblo consiste en atenerse siempre a la voluntad general ya y si la voluntad general se equivoca piensen en lo que comen las moscas y podemos decir no es posible que las moscas se equivoquen mayoritariamente pues a comer lo que comen las moscas bueno pero por fortuna no somos moscas entonces hay que tener cuidado con esto de la voluntad general porque el bien del pueblo consiste como se ha dicho como dice Rousseau en atenerse a la voluntad general y no cumplir con la voluntad general supone atentar contra el Estado ese es el planteamiento de la filosofía de Rousseau supone quebrantar el contrato social pero claro esa es también la filosofía del marxismo es la filosofía del nazismo es la filosofía de los totalitarismos no es la filosofía de la democracia la democracia requiere una mayoría pero una mayoría que no necesariamente tiene que ser absoluta puede ser también una mayoría relativa y en esta relatividad la democracia nos asegura ciertas supervivencias al menos en teoría pero que ocurre si se viola este principio democrático pues que volvemos a los totalitarismos de siempre claro otro de los principios fundamentales de la economía pública es que las voluntades particulares estén enteramente sometidas a la voluntad general lo cual solo puede lograrse dice Rousseau mediante la virtud es decir que si no te acomodas a la voluntad general no tanto hacerse compatible no vale hacerse compatible porque hacerse compatible implica preservar algo específico propio aquí de lo que se trata es de adaptarse y someterse a la voluntad general no de hacerse compatible con la voluntad general Rousseau no exige compatibilidad exige sumisión no tolera la compatibilidad y advierte que quien no se somete a la voluntad general no solo no es virtuoso sino que es mala persona y las malas personas están proscritas en la república de Rousseau como la literatura estaba proscrita en la república de Platón es que los filósofos son así de liberales por eso cuando se dice es que la filosofía nos asegura la libertad ¿la filosofía de quién? la de Platón la filosofía de Platón asegura la libertad de los poetas en la república la filosofía de Rousseau asegura la libertad de quienes piensan de forma diferente a como piensa Rousseau la filosofía de Nietzsche nos asegura la libertad para los que consideramos que los impulsos racionales deben estar sujetos a la razón la filosofía de Tomás de Aquino nos asegura la libertad de quienes no somos creyentes ¿qué libertades asegura la filosofía? hombre, vayan a tomar el pelo a otra parte el amor a la patria inculcado mediante la educación es el principal instrumento para hacer virtuoso al pueblo sostiene Rousseau porque la virtud consiste en conformar las voluntades particulares a la voluntad general esto es la ley de lo políticamente correcto es decir si usted no se somete a lo políticamente correcto a lo ideológicamente correcto que es lo que dice la mayoría usted es una mala persona y por lo tanto debe ser ajusticiado bien es un mundo rousoniano ¿en qué hemos avanzado en los últimos 300 años? hemos vuelto a Rousseau directamente ¿no? entonces claro cuando la gente dice no, es que yo soy fuculdiano yo soy filósofo original y se dice mira macho esto ya se ha inventado hace más de 300 años el primer postmoderno es Rousseau y antes que Rousseau lo fue Erasmo en definitiva y por supuesto antes que Erasmo casi podríamos decir que lo fue Lutero aparte de los sofistas como Gorgias por ejemplo en el mundo griego antiguo claro dice Rousseau que hay que evitar los gastos en conquista militar y que no hay que defender a los ricos contra los pobres y los ricos te dirán lo mismo los ricos ya se defienden solos no hace falta que los vaya a defender Rousseau desde luego ¿no? que era además uno de ellos por cierto los ricos ya se defienden solos el caso es que en definitiva reemplazar digamos la religión clásica por la religión a la patria que es el jacobinismo en definitiva movimiento que se ha actualizado recientemente también respecto al cual recientemente yo no tengo nada que decir sobre eso porque sobre el jacobinismo ya se ha dicho todo en la historia es un movimiento francés que tuvo en su etapa histórica su protagonismo y sus características punto pero claro acudir al jacobinismo como una restauración de valores y demás lo único que delata es con toda franqueza la incapacidad para ser original en términos de política del siglo XXI es decir no tiene ningún sentido apelar a un movimiento político anterior para vindicar un camino que seguir en el futuro porque eso lo único que revela lo único que delata se ha dicho con todo respeto y con toda franqueza y con todo ánimo de ayudar a quienes pretenden ser originales en el campo de la política no se puede ser original en ningún campo invocando o refiriéndose a hechos movimientos o acontecimientos pretéritos vamos a ver durante toda mi vida he tratado de buscar una originalidad en la investigación de la literatura y esa originalidad me ha llevado siempre a negar críticamente la confirmación de movimientos anteriores si alguien quiere ser original en algo no puede retrotraerse a movimientos anteriores tiene que instaurar un movimiento propio esto es lo que recomiendo a quien quiera ser original en política que evite nomenclaturas anteriores y que evite reincidencias en movimientos ya conocidos no podemos ser originales cuando filológicamente históricamente arrastramos nomenclaturas debidas a otros muy anteriores en el tiempo a nosotros y que bueno pues no responden a nuestro planteamiento para eso ya pues seguimos a Pérez Reverte y no necesitamos más no necesitamos a Rousseau leemos a Reverte y podemos prescindir de Rousseau completamente pero no somos napoleónicos no vivimos en Francia no no vivimos en 1804 es decir el ideal francés de nación no es el ideal del siglo XXI es decir es que eso no tiene ningún sentido es que eso es interpretar la realidad leyendo a filósofos pero no trabajando no enfrentándose a ella no podemos establecer hoy día las relaciones entre mercado y política que establecía la Francia de 1800 de 1789 o de 1804 claro el globalismo anglosajón de Alan Smith es muy distinto incluso al globalismo anglosajón del siglo XXI es que hoy no hablamos de la riqueza de las naciones hoy hablamos de la riqueza de los amigos internacionales y supranacionales del comercio hoy hablamos de la riqueza de las supranaciones que no es ni siquiera la riqueza de los ciudadanos organizados por gobiernos supranacionales más que por estados es que hoy día nos enfrentamos a una realidad que la filosofía tarda a veces siglos en comprender es que desde la filosofía no podemos interpretar la realidad con la misma fuerza con las mismas competencias con las que la interpretamos a partir del desarrollo de determinadas actividades científicas que exigen una relación entre sí más allá de los campos científicos pero no limitándola a métodos filosóficos que de alguna manera nos obligan a ver esa realidad a través del agujero del método filosófico en cuestión es que este es un grandísimo problema que tiene la filosofía cuando interpreta la realidad que se sitúan puntos muy retrospectivos y muy reductores sin ser consciente de esa reducción y sin ser en absoluto consciente tampoco de esa retrospección en definitiva fíjense lo que plantea por ejemplo un idealista como Fichte en 1800 cuando habla del estado comercial cerrado el estado comercial cerrado vamos el el handelstad el estado cerrado para el comercio es decir es un estado nazi completo es un estado fascista absolutamente un estado donde no hay multinacionales sino que habría economatos por así decirlo pero es que lo peor no es que haya economatos frente a multinacionales lo peor es que se tiene un concepto de comercio que es un mapa mundi de Sotrondio quiero decir o sea un mapa mundi del barrio de Ceares en Gijón o del barrio del Calvario en Vigo o sea es que no se puede tener un mercado global que solo sea alemán eso es como el concepto de Weltliteratur que establece Goethe es decir una literatura del mundo escrita en alemán pero vamos a ver una literatura global escrita en alemán oiga miren esto ya lo hizo el siglo de oro español y no se dio tanta importancia fue mucho más modesto globalizó la literatura universal en español y en fin quedó ahí la cosa y después llegaron los ilustrados y dijeron que el Quijote de Avellaneda era mejor que el Quijote de Cervantes pero bueno eso es propio de ilustrados en primer lugar y de españoles de todos los tiempos sobre todo de 1700 en adelante pero claro fíjense cómo será la cosa que hasta un humanista como Prodi califica los términos de Fichte de ingenuidad filosófica o sea cómo será el pollo cuando alguien tan correcto tan humanista tan caballeroso y generoso y comprensivo y valioso sin ironías de ningún tipo como Paulo Prodi califica la obra de Fichte en general y en particular el estado comercial cerrado lo califica lo dice aquí como ingenuidad filosófica o sea ni siquiera Prodi llamó ingenuo filosófico a ruso y se lo llama Fichte o sea cómo será la película del Fichte este y dice claro Fichte es un nazi con zeta del comercio es un nacionalista del comercio naturalmente es el precursor de la economía del nazismo en definitiva ¿no? la economía dice son los estados los que controlan y deciden la circulación del dinero a través de la balanza comercial y del sistema de impuestos internos esta es la teoría del comercio de Fichte la economía y el comercio no pueden dejar de coincidir con el estado nación con el estado nazi con sus instituciones sus costumbres y su polizai la policía o sea la gesta en definitiva es una barbaridad esto es decir como la la doctrina de la ciencia de Fichte dice lo mismo de hecho es una obra que comienza diciendo olvídate de todo y piensa solo en lo que tienes en tu interior es una mística impresionante y ahí radicaliza todavía esta tesis y considera que los comerciantes lo considera explícitamente son funcionarios del estado el Kaufman es el funcionario del estado al servicio naturalmente del estado pero no de cualquier estado de un estado que contiene el germen del nazismo esto es el fruto del romanticismo el fruto envenenado del romanticismo y atribuye al comerciante no solo la tarea de defender la economía nacional por medio de las aduanas sino también el poder de fijar el precio de las mercancías lo cual supone la anulación de la autonomía del mercado es que no hay mercado en una sociedad fascista hay sociedad fascista punto no hay más es que no hay libertad es que aquí nos movemos en el otro en el otro polo es que la teoría del comercio de Fichte es la teoría del comercio del nazismo en definitiva es la teoría del comercio del nazismo ciertamente el modelo de estado nación cerrado cerrado de Fichte no llega a imponerse bueno no llegó a imponerse porque el nazismo no duró más de 10 años imponiendo barbaridades imponiendo barbaridades para los enemigos del nazismo pero imponiendo virtudes para los amigos del nazismo no llega a imponerse pero puede decirse que proyectó su alargada sombra sobre la historia de Alemania y de toda Europa en los dos siglos siguientes y aquí Prodi se detiene y no habla del nazismo habla de la economía nacional del estado alemán es decir Adolfo Hitler en definitiva se ha escrito que la ideología alemana desarrolla especialmente entre 1770 y 1830 se desarrolla sobre las cenizas de Goethe y Kant obviamente y traspasa las fronteras de Alemania y se convierte en una enfermedad del mundo moderno al repudiar no solo el pasado de la ilustración no, no es que repudie el pasado de la ilustración es que es un fruto de la ilustración es que la ilustración contiene el germen del romanticismo es que la ilustración y el romanticismo son las dos caras de la misma moneda lo que hay es una línea divisoria radical y rotunda entre lo que es la hispanosfera y el siglo XVII español que hay una quiebra total y la ilustración que es una invención de la Europa septentrional que ha descubierto el mundo por vez primera y de forma aberrante en muchísimos aspectos entre la ilustración y el romanticismo no hay ninguna diferencia ni ninguna división lo uno es el germen de lo otro aquí se equivoca Prodi y lo digo abiertamente y con toda firmeza Prodi se equivoca aquí Paolo Prodi se equivoca aquí al considerar que el romanticismo da lugar a una serie de movimientos ideológicos que repudian el pasado de la ilustración mentira el romanticismo es el fruto perverso de la ilustración europea y no repudian el individualismo sino que lo radicalizan haciendo de ello no solo la base de la posmodernidad y de la modernidad luterana sino que ya ese germen está en Lutero completamente en definitiva y termino la cita de Prodi ciertamente no estoy en condiciones de entrar en estos inmensos problemas ni de adherirme a la idea de una continuidad entre la ideología alemana y las degeneraciones del nacionalsocialismo Prodi no se atreve a hacerlo no se atreve a hacerlo porque sabe que si tuviera que responder a esta pregunta diría que sí que hay una continuidad entre la ideología alemana y las degeneraciones del nacionalsocialismo pero esa continuidad horroriza porque aceptar esa continuidad supone aceptar que en el germen de la ilustración europea heredero ese germen del luteranismo está ya la senilla del nazismo esto lo sugirió en parte Gustavo Bueno tampoco es nada nuevo pero si quiero subrayar dice Prodi que en el retorno a una concepción absoluta del mundo globalista del mundo la propuesta del estado cerrado desempeñó el papel de una patología en todo el mundo occidental es decir que Prodi aquí llega a considerar como una patología a la filosofía del idealismo alemán eso ya lo hemos hecho nosotros mucho antes de leer a Prodi mucho antes de saberlo el romanticismo ha llenado el mundo moderno de tres semillas que son la semilla del nacionalismo que alcanzó en la Alemania nazi pues unas consecuencias terribles y devastadoras la nostalgia de lo absoluto y ha condenado a la ciencia responsabilizándola de la destrucción de la felicidad sintiendo hacia esa felicidad perdida una nostalgia insuperable la nostalgia de lo absoluto y por otro lado ha creado también la semilla del inconsciente la invención del inconsciente freudiano que sigue asolando todavía buena parte del pensamiento postmoderno 2 3 2 1 a 2 2 2 3 2 2 Gracias por ver el video